De donde vengo sobra la buena comida y sitios natural lugares para ver gente pa conocer un ceviche en la mañana a caminar por todos los volcanes un paseo en tren hasta el anochecer un canelazo para el frio o guayusa pa el calor sus paisajes y ciudades paraísos bajo el sol un paseo a la playa cualquier día de la semana así es ecuador porque yo vivo en la mitad de los andes la costa galápagos y amazonía porque aquí tú puedes encontrar cuatro mundos en uno en una canción la teoría de darme viajando en avión es la tierra que soñabas y se llama ecuador que bonito es mi ecuador en cuatro mundos vivo yo bienvenido al ecuador visita www.viajeecuador.com.es www.viaecuador.com.es www.viaecuador.com.es